Vos sabés que en Villa La Tela están los Benjami, que son esa orquesta tremenda. Qué hermoso. Que me decía recién Piarino, con mucho acierto, la frase, ¿no? Donde hay un instrumento, no hay un arma. Me parece que esa manera de introducirse en la sociedad ya es interesante. Pero estábamos ahí con ellos, está Andy ahí, porque nos van a contar algo muy interesante que tiene que ver con respecto al Mundial. Andy. Sí, vinimos, doctor, hasta Villa La Tela, donde funcionan los Benjaminos, que es esta fundación que pretende, a través de la música, darle más oportunidades a los niños y adolescentes de esta zona tan vulnerable de la ciudad de Córdoba. Ha tenido muchos hitos los Benjaminos en los últimos años, pero ahora va por uno nuevo, que es esta canción que ha sido tan popular en los últimos días, que es de Bizarrap y Quevedo, que es el tema Quédate, que fue reversionado a Lionel, esta copa te la mereces. Y los chicos del barrio, que son los que están viendo ustedes, y algunos más que se dedican a tocar en esta banda, han decidido hacerla por su propia cuenta también, con el objetivo de viralizarla, pero además que les llegue a los jugadores de la selección que ya están en Qatar. Bueno, Pollo Díaz, es una nueva gesta que quieren desde aquí, ¿verdad? Un nuevo desafío, permanentemente buscando esos desafíos lindos para la sociedad, para Córdoba, y sobre todo mostrar a Córdoba la otra parte linda, ¿no? La de los chicos haciendo música y los profes, como yo lo dijiste anteriormente, hicieron este arreglo para homenajear, para alentar a la selección con la hinchada más linda de acá de Córdoba que el hinchada de los Benjaminos, con este himno a Lionel, ¿no? Bien, le pregunto a Paloma, que está dirigiendo esta orquesta, bueno, ¿qué significa para ustedes estas posibilidades que trascienda también la música de los Benjaminos a todo el país, y que, ¿por qué no, si es que ganan este concurso, les llegue también a los chicos de selección? De verdad que estamos todos contentos, nerviosos también, pero nos encanta de verdad hacer música, obvio, y, bueno, obvio, para el de entrar a la selección, y, bueno, con un poquito, o sea, todos vamos a alentar y pertenerse. ¿Cuántos son los chicos que se sumaron? Los chicos que se sumaron, cuando tocamos, son 167 chicos de todas las orquestas que tenemos, que son seis, que hay en Córdoba, de Benjaminos, y todos ellos los que pudieron participar, y los que no aún por ahí eran nuevos, los hicimos cantar, así que participamos todos en hacer esta canción, ¿no? Para la selección. ¿La escuchamos? ¿Te parece? Sí, sí. A ver, ponemos todo en condiciones, los chicos se acomodan, vamos a poner el audio ambiente cuando ellos arranquen, para que ustedes escuchen esta versión de Quédate de Quevedo y Bizarrap, que es tan popular y que está reversionada a un tema futbolero en el contexto de la Copa Mundial de Qatar. dejo el micrófono en audio ambiente para que ustedes puedan escuchar y los cordobeses también. ¡Vamos! Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Vamos! 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 Bueno, ahí está la versión de Los Benjaminos. ¡Escestacular! Que, bueno, ponen la piel de gallina en esta previa luna. ¡Qué milla! Sí, sí. lo pone mucha, mucha pila, mucha pila y muchas anectas, muchas cosas lindas te cuento que estas camisetas de la selección ¿cómo las consiguieron los chicos? no, esta te iba a contar hace dos semanas le pedí a Marcelo Lemo, dirigente de Racing que nos presentara la camiseta 200 camisetas y nos presentaron la camiseta mira vos, ¿no? esta cosa linda el sábado siguiente Racing salió campeón o sea que, agradecido y como dice, traemos suerte pero la verdad que, contento porque le estamos poniendo todas las pilas para que esta Argentina salga campeón que es lo que nos merecemos, todos y me decimos o sea que, los chicos de Villa La Tena los que participan de los caminos tienen la camiseta celeste y blanca porque Racing colaboró con esto porque Racing nos presentó, no tenemos camiseta es imposible comprar una camiseta de la selección hoy día así que, las que tenemos son presentadas o por Racing o porque la conseguimos de algún amigo pero, es imposible que mi camino pueda tener esa cantidad de camiseta, ¿no? bueno, ahí está dejo a los chicos y de esta manera cerramos el móvil ahí, descalo un poquito descalo un poquito vamos vamos que ya no quiero nada que no sea conmigo muy bien, ahí está los chicos los chicos los vencaminos un tema para la selección hermoso el tema ritmo de cancha el tema bien tribunero bien tribunero bien tribunero y sobre todo con una obra muy importante una obra muy importante que hacen desde los vencaminos y que es una zona difícil poder tener esto que decimos al comienzo donde hay un instrumento no hay un arma necesitamos eso por eso nuestro apoyo incondicional a los chicos de Villa La Tela ahí de los vencaminos muy lindo bien por la gente de Racing también que le prestó las camisetas si traen suerte le mandame una de instituto claro mandale la de instituto para el sábado mandale la de instituto gracias muy amable